hoy tenemos el gusto de tener dos personajes importantísimos uno que yo considero es el padre de la novela y nos explicará por qué por qué es tan importante eso que hemos visto por tantos años y que forma parte de nuestra cultura que es arquimedes rivero y aquí está su hijo que tiene una compañía de audiolibros que se llama fondo libros encantado de tenerlos acá cuando uno habla de arquimedes rivero cuando no habla de la novela radionovela y telenovela en américa latina tiene que hablar de dos cubanos porque en cuba es la madre de las radionovelas y de las telenovelas también hay que hablar de delia fiallo y de arquimedes rivero y además arquimedes rivero no solamente es responsable de algunos de los mayores éxitos en la historia de las telenovelas sino también es actor y el actor de cuál es más famoso de todo ese martín valiente si él empezó tengo entendido que empezaste en radionovelas siendo protagonista de una de esas novelas en cuba en la habana no bueno no por la protagonista porque yo era un niño 14 años cuando el locutor y como tomaste la decisión de tomar todos esos éxitos que habías conocido en la habana y traerlos a venezuela a que fuesen parte de la televisión venezolana bueno lo que pasa es que como la radio cubana tenía mayor cantidad de programa que ninguna emisora en latinoamérica en esta época cuando yo empecé lógicamente y como yo trabajaba muchísimo pues fui adquiriendo mucha experiencia durante todos estos años en el año 43 que era esa década general del 40 fue la década fuerte de la radio en América Ardina aunque empezó en la década del 30 la radio o sea la radio monobelas la radio empezó antes del 30 en los 20 pero en los 30 empezó la radio novela ahora tengo la radio novela fue la década del 40 tengo entendido que el desarrollo de la radio novela en Cuba aparte de que Cuba era toda una potencia en América Latina hasta la llegada de la dictadura tengo entendido que tiene mucho que ver con el tabaco que todo empezó porque a las que hacedoras de tabaco mientras estaban trabajando había personas que le leían primero las novelas leídas allá mismo y luego de ahí salió la radio novela la idea de hacer radio novela que es el cuento de las mil y una noches bueno Napoleón y vamos a mencionar la tabaquería o sea el personaje llamado lector de tabaquería hay que irse mucho antes un siglo antes fue en 1830 donde existía una cosa que se llamaba folletín folletín dramatizado eran unos pequeños libracos donde venían capítulos de novelas clásicas como el conde de Montecristo la mano de la camelia este la tamboría y bueno muchísimas más cientos pero del folletín no se pasó a la radio novela antes de hablarte de la tabaquería te voy a hablar de las librerías y los grandes escritores correcto y del folletín que llevaban de casa en casa de lunes a viernes porque fíjate que cómico que simpático la radio novela se transmitían de lunes a viernes después la telenovela de lunes a viernes y antes de la radio novela el folletín era de lunes a viernes también te llevaban el folleto a la casa de lunes a viernes un emisario un mensajero te lo dejaba de gratis entonces iba el lunes siguiente a preguntarle a la ama de casa se leyó la novelita de la semana como un cómics o algo así ¿no? sí sí no sí se lo es muy bueno si usted quiere recibir los próximos va a tener que suscribirse entonces lo que pasa es que se suscribían y entonces de lunes a viernes le llevaban el capítulo de la novela a lugares y después se saltó a este ¿cómo se llamaban los lectores de esas novelas? ¿cómo se llamaban? vamos a dir uno de los más destacados lectores de esta porquería que hubo fue un patriota cubano querido en todo el mundo que tenemos José Martí José Martí trabajaba en leyenda vamos a llegar a eso quiero que vayamos poco a poco viendo las cosas pero es que quiero hablar de ustedes no quiero hablar solamente de la historia de las radionovelas de la telenovela o al menos queremos saber de la historia de la novela a través de ti pero es que esto ya no me cuenta perdona pero es que me estoy dando cuenta Arquímed y la novela la tabla que leía pues yo me metí por este camino pero tú sabes que tu hijo te sigue los pasos es volver a empezar con la nueva tecnología porque ahora quien lee todos los grandes clásicos y el que está al frente de esa lectura es tu hijo que tiene este fonolibro es muy interesante esto es Pablo Coelho si este es Pablo Coelho estas son las sombras Grey bueno pero todos los audiolibros de mi lado acá la parte de negocio no la parte de producción es el señor y se apalancan con su experiencia entonces ahí lleva toda la experiencia de radio a los audiolibros ah de ahí viene la idea de fundar esta empresa los audiolibros en inglés es un mercado muy maduro y rentable y yo le comenté la idea de los audiolibros a mis padres y entonces él me dijo mira me parece fantástica la idea pero si lo hacemos lo hacemos al estilo de las radionovelas que yo hacía entonces tú ves muchos de los audiolibros son con elengo con música con efectos como de la radio ayuda diferente con la yo lo digo en inglés es un éxito tremendo y un tremendo negocio sin embargo no tanto es así todavía en la parte en español en español siempre hay como un vacío en la parte nosotros hicimos innovación le pusimos los actores y el autor y sin embargo la ciudad americana es solamente el sector se lee y se interpreta los personajes y todo y sin embargo que estos son como radionovelas en dos horas y hay grandes novelas grandes clásicos ya vamos a regresar con dos generaciones alquimedes reverio y su hijo no los chino no 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 Bueno, tenemos en dos generaciones de hoy a los dos Arquímedes Rivero, Arquímedes Rivero Padre y Arquímedes Rivero Junior. Y hay tantas cosas que hablar desde estos fonolibros, como por ejemplo El Quijote, pasando por, si quieren, algo de actualidad, un bestseller, aquí tiene las 50 sombras de Grey, en fin, tienen de todo. Estábamos hablando un poco de dónde nació esa idea y de que viene también de una trayectoria que has tenido en las radionovelas, pero yo recuerdo una conversación en particular que tuve contigo una vez acerca de las historias de amor, y tú decías que esa misma historia de amor se repetía. ¿Cuál es esa historia que se repite? Bueno, si vamos a escudriñar en lo que son las novelas modernas, las telenovelas que hace Televisa, que hace Venevisión, que hace muchos países, todas vienen de los clásicos, y las radionovelas venían de los clásicos también. Y esas que yo te mencionaba al principio, de los folletines, también eran las novelas clásicas por capítulos sintetizadas, eran todas. ¿Y recuerdas ese cuento que me dijiste de los dos personajes que siempre estaban intentando besarse, pero lo lograban en el final, y se repetía en cada novela? No, lo que pasa es que siempre las telenovelas todas, cuando digo todas, puede haber excepciones, a lo mejor son el 99%, el 92%, pero todos son la pareja y un antagónico, puede ser una mujer o un ángel. ¿Qué intenta separarlos? La antagonista o la antagonista. Normalmente funciona más la de las mujeres, dos mujeres y un ángel. Primero que las villanas funcionan muy bien, las mujeres actrices saben hacer muy bien las villanas. Y hay actores que hacen bien sus villanos, pero no así como las mujeres. Yo siempre sostengo que las mujeres son las que mandan en el mundo y se quedan mandando. Sin duda, tú viste también en la producción del País de las Mujeres, ¿no? También, claro. Y otras dos que tenían que ver con mujeres, Cosita Rica, creo que también tuviste que ver con la gerencia de... Bueno, yo tenía que ver con todas, pero esas en particular le hacen culto a las mujeres. Aquí, son muchas décadas en radio y televisión frente a radionovelas y telenovelas. ¿Cuál crees tú que es la radionovela más conocida en el mundo entero? O por lo menos entre los latinos. ¿Y cuál crees tú que es la telenovela más conocida? Yo creo tener... O sea, la radionovela y la telenovela. Sí. La radionovela es el derecho de nacer, supongo. Indudablemente, el derecho de nacer, indudablemente. Pero hay otras como, por ejemplo, La Usurpadora... En radio. En radio. Y Cristal también. Nació en la radio. Esa novela la creé yo con Inés Rodena, pero fue una idea mía. Y la estrenamos en Radio Rumbo de Venezuela. Y yo fui el que la llevó a la televisión, a Radio Caracas Televisión, cuando pusimos a Marina Baura a ser la protagonista. Fue la primera vez que organizaba en Radio Caracas Marina Baura, ¿o no? No, ella había hecho una cosa antes. ¿Y cuál sería la telenovela más famosa en América Latina? Fíjate, como han pasado tantos años desde que... ...hacer los grandes éxitos en las telenovelas también, ahora hay novelas nuevas y demás. Entonces, yo te diría que, al igual que en la radio, El Derecho de Nacer en una época fue la novela más escuchada en América Latina. ¿Y por qué crees que fue ese tremendo éxito del Derecho de Nacer, tanto en radio como en televisión? Bueno, con El Derecho de Nacer yo tengo una visión que creo que es muy importante. Primero, es una gran historia de amor. Es un conflicto de amor ante todo. Existe también un conflicto racial. Porque era la historia de un... De un hijo natural. De un hijo natural. De un señor rico con una muchacha... Correcto. Con una señora pobre. La observación que yo tengo ahí de eso es que Félix B. Cañé, que fue su escritor, fue un gran amigo de Rómulo Gallego. Y Félix B. Cañé admiraba mucho a Gallego. Y él se leía todas las novelas de Gallego. Y entre ellas había uno que se llamaba... Se llamó Pobre Negro. Que, aunque en ese momento no se publicó, ni yo sabía nada tampoco, pero años después, yo me di cuenta que Cañé se había inspirado en Pobre Negro de Gallego para Félix B. Cañé, no me di cuenta nunca de eso. Eso fue un descubrimiento mío, ¿no? Yo lo puedo demostrar, pero me haría falta un programa completo. Para decirte cuál personaje es, cuál es y cuál. Y de todos los escritores y escritoras de radio y telenovelas, ¿cuáles son las más destacadas? Las que el público más aplaudió. ¿Los escritores? Sí. De radio y telenovelas. Te puedo mencionar a Cañé, pero Cañé tenía una cantidad pequeña de novelas. Él no hizo muchas novelas. Nunca fue una de Elías Piallo ni una de Inés Rodena. Para mí hay dos escritoras, una es de Elías Piallo y la otra de Inés Rodena. Yo diría que están empatadas en calidad. ¿Cuál de las dos es mejor? No te puedo decir. Porque son las dos buenísimas. Y una última pregunta antes de que mi hija me regañe y diga que no la dejó hablar. Nosotros, esta generación, nos tienen de oyente. Sí, nos tienen de oyente. No, ya va. Bueno, sí te lo di a él y entonces... ¿Cuál es esa segunda? Se me olvidó. Sigue tu pregunta. No, yo quisiera saber cómo viste tú esa trayectoria. ¿Cómo viviste esa trayectoria de tu padre? ¿Y de dónde viene esta idea de crear audiolibros? Yo desde que llegué aquí en Estados Unidos en el 94, empecé a escucharlos en inglés. Empecé a ser un consumidor de audiolibros en inglés y siempre veía que no había audiolibros en español. O sea, eran de muy mala calidad. La presentación era muy mala, como dicen los españoles, muy cutre. Y no estaba bien. Y siempre tuve la idea en la cabeza, si no hasta el 2004, que le comuniqué la idea de mi padre. Oye, mira, ¿por qué empezamos a hacer una compañía de audiolibros? Y fue lo que te dije antes. Mira, vamos a hacerlo, pero al estilo de las radionovelas, con la calidad y con los actores. O sea, es toda la experiencia de él. También mi hermano está muy involucrado en el tema, que se llama Jorge, y él es director de muchos de los audiolibros. Pero es toda esa experiencia de en audio llevada a los audiolibros. Y ha funcionado muy bien. Es un montón de la otra pregunta, que es cómo viviste esa trayectoria que tenía tu padre, ¿no? Bueno, yo sé que tengo memoria. Yo iba a Bárcenas de Río, que pasaba por Radio Caracas. Y en Radio Rumbos, me acuerdo, iba a las grabaciones, me sentaba en la silla y veía a los actores, veía a los señores que hacían los efectos con los cocos, con los caballos. Era impresionante. Yo crecía en eso. Y los actores, los conocía yo de niño, iban a la casa. Oye, esa realidad muy buena es que, perdón, Napoleón, es muy útil el monolibro. Porque tú vas en el carro. Yo, por ejemplo, una vez fui a, hace cuatro o cinco años, fui a Disney con unos nietos. Y mientras fui a Disney, en Orlando, y regresé, me escuché el Quijote de la Mancha enterito. Que dura como siete horas. Hay gente que no se puede dejar más si no puede ser así. Y ir manejando, escuchando un monolibro, una novela, o un libro famoso, es muy bueno. Claro. Porque te entretienes muchísimo, obviamente. No, y en este mundo que es tan rápido es súper... Claro, claro. Voy a dejar una pregunta en el aire. Bueno, tener eso. Ya me acordé cuál era la pregunta. Como las radio y telenovelas es la misma historia, en el fondo, como tú mismo explicaste, también es verdad que una telenovela, una radio novela exitosa, se repite y no necesariamente con el mismo nombre, ni necesariamente exactamente igual. Dejo la pregunta en el aire de cuál crees tú que es la radio novela por un lado y la telenovela por otro, que más veces se ha repetido. Es decir, no que han repetido con los mismos actores y actrices, sino que cambiándole el nombre, lo han repetido en toda América Latina. Y ya vamos a regresar. Tiene un detalle en la vida real. La novela, que son las mismas, las novelas son las telenovelas y las radionovelas y los proyectiles, todo es la novela. Es la expresión más bella que tiene la letra de todos los universitarios. La novela. Entonces, pero... Como están inspiradas en la vida real, tú puedes hacer una investigación por una calle de 20 cuadras y de casa en casa vas a preguntarle a la ama de casa, a la principal señora de la casa, ¿cuál es el conflicto de esta casa? Todas las 20 cuadras. Y puedes estar seguro de que más de la mitad de los conflictos se repiten. Se repiten porque los conflictos humanos son los mismos hombres. Y al final de una historia de amor, ¿cuál es el gran final de una historia de amor? ¿O cuál es lo que encía la novia y también el novio? ¿La boda, la iglesia? Sí, pero a pesar de la pastilla anticonceptiva, de los preservativos que se venden en las estaciones ya de gasolina, a pesar de la liberación femenina, a pesar del SIDA, etcétera, etcétera, el conflicto sigue siendo el mismo de la muchacha campesina, y ya que no hay campesinos, sino que la mayoría vive en las grandes ciudades, el conflicto en el fondo sigue siendo el mismo. Siempre hay una pobrecita en todos lados. En todos lados del mundo. Ahí estaba viendo yo ahora, en el Mundial de Fútbol, los barrios pobres de Río de Janeiro. Son muchísimos. Las favelas. En Caracas tenemos la ranchería. Diferente a las de Brasil, porque en Brasil se come y en Caracas no se está comiendo ahora. Están muriéndose de hambre. Entonces en Brasil sí tienen comida. Pero la pobreza es la misma. ¿Qué crees que hace que en Latinoamérica en particular sea tan famosa la novela, haya tenido tanto éxito? ¿Qué tiene ese género en particular que hace que, no importa que pasen años, la novela siga siendo tan exitosa? Porque los latinos son más románticos. Pero un momento. Esas telenovelas que ustedes hacían, sobre todo en esa época de cristal, etcétera, etcétera, fueron un éxito. Esas mismas novelas con esos mismos actores que ustedes escogieron, con esas mismas adaptaciones que ustedes hicieron, fueron famosas y archipopulares en España, pero también en la India, pero... Dobladas. Dobladas, pero bueno, o sea que... Y como aquí en Estados Unidos, jamás en la historia de las novelas en Latinoamérica se ha dado una novela con tantos años, décadas, como aquí Hospital General, que tiene décadas todos los días. Hospital General tiene otra estructura, ¿no? No es una novela. Es una novela americana. ¿Sí? Lo que pasa es que Hospital General son historias nuevas que van entrando. Van desapareciendo personajes, mueren algunos, se van de viaje. Reaparecen después. Y aparecen. Llevan en el aire, es impresionante. Llevan muchos años en el aire. Llevan, sí, 50 años en el aire, creo. Sí, tienen que matar gente, revivirla. Bueno, pero allá has trabajado desde Elizabeth Taylor para todos los que quieran y han empezado siendo muy jóvenes figuras que luego pasaron y se hicieron famosos en Hollywood. Ah, pero para mí esa parte es interesante porque yo creí que había una diferencia estructural entre lo que sería Grey Anatomy y una novela como Cristal. Yo pensé que eran distintas. Lo que se ponía de moda acá, en su mayoría, era sitcoms o series de televisión y las series de televisión tenían una estructura diferente a la novela. ¿En qué crees que pueden coincidir? ¿Crees que sí son parecidas? Responde todo más. Bueno, yo pienso lo que él dice, que son historias cortas y tienen una longitud, pero empieza otra después, ¿tú me entiendes? Por eso que tienen tantos años, una historia no puede ser tan larga, una historia de amor tan larga, culmina y empieza otra. Pero es verdad, algunas tienen continuidad y están representando una historia de... Ha habido novela muy larga, por ejemplo. La caldera del diablo. La caldera del diablo. Peyton Place. Bueno. Peyton Place, esa es tu... Yo creo que estamos hablando de los años 60, ¿no? Sí, sí. Peyton Place. Estaba a John Neal ahí en esa... Sí, como no. ¿Cuál fue tu experiencia en Nueva York? ¿En qué influenció haberte mudado de tu país y comenzar de nuevo en Estados Unidos y en especial en una ciudad como esta? Bueno, mi idea siempre en Nueva York era haber estudiado un posgrado, como lo hice, trabajar un tiempo y siempre quise regresarme a Venezuela. Ese fue mi sueño. Lo que pasa es que no me dejaron, ¿no? Se puso allá la cosa. ¿Va a todos? Sí, sí, sí. Entonces, no... Y bueno, tuve una hija allá, empezaste a hacer una vida aquí, entonces ya son 20 años. Sí. Pero esa fue... Siempre la idea mía era volver a trabajar por mi país. ¿Y hay algo de esta cultura que quisieras, digamos así, incorporar en la venezolana o en la latinoamericana? Bueno, sí, que las cosas funcionan, ¿tú me entiendes? O sea, eso... Principalmente. Principalmente. O sea, tú pagas tus impuestos y tú lo ves en la autopista, lo ves en el teléfono, lo ves en la televisión, en las cosas funcionan. ¿Y cómo es para el Quimedes padre haber sido emigrante ya dos veces, no? Al menos. Pasaste de Cuba a Venezuela y de Venezuela ahora estás en Estados Unidos. ¿Qué ha sido para ti eso? Bueno, lo que pasa es que yo llegué a Venezuela muy joven. Llegué a Venezuela... Yo tenía 22 años. Ah, eras un... Sí, eras un... Era muy jovencito, ¿no? Y en Cuba había trabajado en la radio, no existía la televisión todavía. Y en Venezuela, pues, este... Tenía familia. Llegué a vivir a casa de unos primos. Y entonces conocía a mucha gente de la radio. Y yo traía una experiencia de Cuba, aunque yo era muy joven, pero traía una experiencia de las dos grandes emisoras de Cuba. Una era CMQ y la otra era RHC Cadena Azul, donde habían en cada una 14 o 15 novelas. Entonces, cuando a mí se me ocurrió empezar en la radio, conocí a un señor que tenía una pequeña emisora, que era casi la última en el dial, que se llamaba Radio Rumbos. Pobrecita. Tenía 200 kilovatios. Y... Yo le ofrecié al señor Serrano, montarle una programación al estilo de Cuba. Que lo iba a hacer llegar al primer lugar y... No, le prometió al segundo lugar. Le prometió al segundo lugar. Ah, pues yo grato. No, 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 no. No, perdón. No, no, no. Es así la historia. Más y más, ya te lo hubo. Él fue el que me dijo... Cuando yo le dije a él, yo le pongo la emisora en primer lugar, le dije, mire señor, jovencito. A mí el que me ponga la emisora en segundo lugar le hago una estatua. Así que no... ¿En ese estatua no? Le dije, no. ¿En segundo lugar? ¿En primer lugar? ¿En segundo lugar? ¿En primer lugar? ¿En cuándo tardó en hacerte la estatua? Este... No, no, no me hizo la estatua, pero... Pero le puse la emisora... ¿Estás esperando la estatua? Le puse la emisora en primer lugar antes de un año. Llegamos a batir récord en América de cantidad de novelas diarias. Llegamos a las 8 de la mañana y empezaba la primera. La última terminaba a las 9 de la noche. Era novela de 20 minutos, de 15 minutos, de media hora. ¿Cómo podías con tantos actores, actores, actores... Llegamos a tener, Napoleón, 34 novelas diarias. ¡Wow! ¡Qué capacidad de gerencia, ¿no? Bueno, yo era el que manejaba el proyecto, pero yo tenía a mis directores y demás, y dirigía yo alguna. Yo protagonizaba 5, hacía los 3 Villalobos, que era un programa de aventura. Tenía la novela del aire, tenía otra que se llamaba Divorciada, que era historias de divorciadas. Y teníamos una programación gigantesca. Ninguna emisora en el mundo ha tenido nunca la cantidad de novelas que tuvimos en Radio Rumbo. 34 diarias. Y en Cuba lo más que hubo fue 18 en la CMQ. Así que tú eres un administrador por experiencia y tu hijo por carrera. Antes de que nos tengamos que ir, yo quiero hacerte dos preguntas. La primera es, ¿cómo siendo tan joven supiste que en Venezuela, que podías apostar por la novela en Venezuela? Y la segunda pregunta es, ¿por qué creíste que las Miss Venezuela podían protagonizar las novelas? Bueno, no es que yo haya creído. Cuando llegué allí a Venezuela, en 3 emisoras, Radio Caracas y Radio Cultura, una tenía 4 novelas, radio novelas, otra tenía 3 y otra tenía 2. Entonces, yo me acordaba que en Cuba había un bloque grande. Entonces, yo lo que hice fue hacer lo que hacían en Cuba. Bueno, bueno, si en Cuba, entre Cadena Azul y CMQ, hay casi 30, vamos a hacer 34. Y empezamos una por una hasta que llegamos a 34. Pero realmente, y todavía no, la televisión estaba empezando cuando llegué a Venezuela. Estaba recién inaugurada. Claro. Bueno, que es lo contigo. Yo las Misses es muy sencillo. Es muy sencillo. Bueno, las Misses, lógicamente, es un concurso de belleza. ¿De dónde salen las muchachas del concurso de belleza? De los barrios de Venezuela. De los pueblos. Y de los barrios de Caracas. O sea, que esas son nuestras protagonistas. De las novelas también. Correcto. Déjame explicarte. No es que yo ponía a la Misses, no, no. Yo le hacía casting a todas las muchachas. Y cada año salía una que otra de esas Misses que eran actrices. Y ahí nacieron 8 o 10 actrices, muchos años. De primera protagonista. Y nacieron famosas en toda América Latina. Como Natalia. Yo recuerdo a Natalia. Llegó el momento de despedirnos. Bueno, la primera parte. Sí, necesitamos una segunda parte. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Un placer. No te hemos preguntado cómo se porta tu padre contigo. Y si te obligaba a ver las novelas o telenovelas. No, a mí me encantaba. Me encantaba el patriota. Que era una de los... ¿El patriota? Me encantaba. Pero nada más era un consejo antes de que te vayan. Yo les recomiendo a los televidentes que en la página web de Fonolibro, fonolibro.com, bajen la novela que quieran. Porque ahí van a encontrar como 200 novelas. Y ahí pueden bajar la que quieran. Cada teléfono es una tienda. Bueno, queridos amigos, los quiero muchísimo. Y nosotros a ustedes. Muchas gracias. Ya regresamos con lo mejor de nuestra vida. Vale. Chau. Chau.